Muy buenas tardes, soy María Camila Uribe, la coordinadora de la Red de Ciudades, el Banco Interamericano de Desarrollo, y les doy la bienvenida a mis colegas que hacen parte de los equipos de trabajo de una convocatoria que hemos hecho en la Red de Ciudades. La Red de Ciudades es una plataforma de conocimiento que comparte buenas prácticas, que comparte información entre las ciudades de América Latina y el Caribe, y organizamos en este mes de noviembre un concurso para que distintas ciudades propusieran proyectos de regeneración urbana con tres patas, que son las que me acompañan hoy, un rol del sector público, un rol del sector privado y un rol de la Agencia de Desarrollo Económico Local. Recibimos 35 propuestas de 29 ciudades de América Latina y las ganadoras fueron ocho ciudades, tres de las cuales me acompañan hoy acá en esta conversación. Tenemos, tengo con nosotros de la Ciudad de México a Luis Armando Díaz Infante, que es de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Hola Luis Armando, ¿qué tal? Gracias María Camila. También me acompaña de Salvador de Bahía Gustavo Meneses, que es el director de las Alianzas Público-Privadas del municipio de Salvador. Gracias, querido. Bienvenido. Y me acompaña también María Mercedes Jaramillo, que es gerente de Desarrollo Urbano Sostenible de Pro Bogotá, la Agencia de Desarrollo Económico. Bienvenida María Mercedes. Muchas gracias María Camila. Yo quisiera pedirles a los tres que en este contexto del que hemos estado hablando durante toda la semana, nos contaran un poquito el rol de cada uno de ustedes en el trabajo que se hace en la ciudad, en los temas de desarrollo económico local. Entonces, empecemos por ti. Bien, hablando un poco de la realidad de Salvador de Bahía, la Unidad de Asociación Público-Privada tiene la responsabilidad de pensar un programa estructurado de proyectos que traigan la parcería, la pareja entre el público y el privado para el desarrollo de Salvador. Entonces, pensamos proyectos desde la mejora de la iluminación pública, proyectos de centro de convenciones, proyectos de generación local, de centro histórico. Hay muchos proyectos que pensamos con selección y priorización de proyectos y ese es su papel, pensar el desarrollo de la economía por la pareja, la asociación entre el público y el privado. Muy bien, gracias. Luis Armando. Sí, bueno, yo soy presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, un organismo que se fundó hace 66 años y representamos a los industriales, a las empresas de la construcción, desarrolladores y promotores inmobiliarios. Y somos un órgano de consulta de los tres niveles de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial. En ese tenor, la Ciudad de México viene de ser un distrito federal, acaba de tener su constitución y en febrero del 2020 tiene por ley que tener el Instituto de Planeación. Y hemos estado participando con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Desarrollo Económico, la jefa de gobierno, para ver cuáles son las reglas de ese nuevo Instituto de Planeación. Y estamos buscando el desarrollo de nueve corredores o áreas que se deben de regenerar en la ciudad. Y bueno, la propuesta que presentamos fue la regeneración de Atlampa, 43 hectáreas, que sabemos que debemos de tener un cambio en el desarrollo de esa zona. Y bueno, pues en este viaje hemos aprendido cosas muy interesantes que podríamos aplicar para eso. Bueno, ProBogotá es una fundación privada independiente que trabaja por Bogotá pensando un poco en el largo plazo, por un lado, y pensando en el bien común, por el otro. Y en ese sentido, bueno, estamos cumpliendo cinco años, de hecho el próximo lunes, y creo que estamos intentando consolidarnos como un articulador justamente entre, digamos, las políticas de gobierno necesariamente de corto plazo del cuatrenio y los objetivos a consensuar del largo plazo entre los distintos actores del desarrollo regional y de la sociedad civil, articulando además un poco lo que es Bogotá dentro de una región metropolitana. Y en eso hemos estado como trabajando estos cinco años. Muchas gracias. Bueno, pues hemos tenido una semana muy interesante, donde hemos visto distintos casos de agencias de desarrollo económico, distintas visiones desde la planeación urbana, tanto en Nueva York como en Filadelfia y acá en Washington, y también hemos visto diferentes proyectos, diferentes tipos de agencias de desarrollo económico. Yo quisiera que a la luz de esa experiencia que ustedes han tenido esta semana, compartieran con nosotros algunas de las cosas que más les ha llamado la atención, de cosas que a ustedes les parecen que son interesantes para los aprendizajes de sus ciudades que quisieran compartir con nosotros. No sé quién quiere empezar. Bien. Primero, se quedó claro que hoy para pensar el desarrollo económico hay que pensar diversidad, hay que pensar sustentabilidad, hay que pensar resiliencia, inclusión social y seguro innovación. Vimos en casi todos los proyectos aquí que son fundamentales características como esa para el desarrollo económico. Y los proyectos que hemos visto, hay una sinergia muy grande con el proyecto Vimpu Centro, que es el proyecto de generación del Centro Histórico de Salvador. Es una área muy degradada que hubo un vacío, la población a los pocos fue saliendo para otras regiones y tenemos una ociosidad muy grande de los inmóviles. Y muchos de los proyectos que vimos aquí hablan un poco de eso y de cómo la asociación público-privada con marcos regulatorios fuertes, con financiación estructurada, con envolvimiento de la clase política y de la clase privada, cómo eso todo se constrói junto con la comunidad, algo fuerte. Entonces vimos el caso de BID, aquí de Business Improvement District de Georgetown, que fue muy interesante, así como por ejemplo Brooklyn y Navy Yard, creo que fue otro que también tenemos muchas cosas para pensar y traer para nuestro proyecto. Yo agregaría que un poco lo que, como la gran lección de esta semana en términos de experiencias es que definitivamente el desarrollo económico local en todos estos ejemplos que hemos visto es un poco el drive de cada proyecto y que incluso estrategias como la producción de vivienda, que es casi preeminente en nuestros contextos, digamos, latinoamericanos, aquí es solamente una estrategia más de un proyecto de desarrollo económico local muy enfocado de hecho en la provisión de empleos y en el crecimiento económico. Entonces, realmente lo que más me llama la atención es ese rol que juegan estos proyectos, pero cuya entrada es el desarrollo económico y no tanto ni el desarrollo urbano ni el desarrollo de vivienda, que son apenas un poco los marcos de reflexión de los proyectos, pero la entrada es el crecimiento económico. Bueno, yo la verdad me sentí muy bien de ver que tenemos un común denominador las grandes ciudades, donde problemas como la gentrificación, la falta de inclusión social es algo que están sufriendo las grandes metrópolis en todo el mundo. Uno piensa que es algo común de las ciudades de Latinoamérica, pero también lo estamos viendo aquí en Estados Unidos y cómo la creatividad y la innovación están logrando combatir estas diferencias. Creo que las sociedades tenemos que ver cómo nos volvemos más justas, más incluyentes y bueno, mecanismos como la planeación, como la creatividad financiera, cómo romper paradigmas en donde no hay que ir nada más por una utilidad, sino cómo generamos rentabilidad social sustentable de largo plazo, van a hacer que las ciudades tengan viabilidad en un futuro. Me llamó mucho la atención ver que se revisan cómo eran los modelos del pasado y cómo ya no funcionan actualmente, cómo hay que volver a hacer que la gente viva cerca de los centros de trabajo, que disponga más de tiempo, que tenga más calidad de vida, que no sea excluida. Y bueno, el que se trabaje el sector público y privado conjuntamente es un paradigma que en el caso de mi ciudad tenemos que romper y que me llevo unas lecciones muy interesantes, que ahorita que nosotros estamos teniendo esta nueva oportunidad de planear la ciudad a largo plazo, debemos de tomar. Me gustó mucho el modelo de la vivienda asequible en renta. Casi nuestra ciudad no tiene vivienda en renta. Es una vivienda más como propiedad privada. Sin embargo, nosotros estamos pensando también en un modelo de vivienda en un arrendamiento financiero, que las rentas también puedan ser una inversión de largo plazo y que se pueda revertir la propiedad en favor de los inquilinos. Pero creo que podemos adaptar muchas de las ideas que vimos en este viaje. Fue extraordinario. Muchas gracias por la experiencia. Bueno, y tal vez para terminar, con la bolsa que se llevan, con las cosas que aprendieron, ¿qué cosas creen que en cada una de sus ciudades se puede hacer para trabajar mejor por la colaboración público-privada, por el trabajo conjunto? Han mencionado que para tener largo plazo, que para poder mejorar los indicadores de inclusión social, para poder tener más desarrollo económico. ¿Qué cosas creen ustedes que se pueden hacer en las ciudades, digamos en el avión de regreso a sus ciudades? ¿Cuál creen que es ese elemento clave con el que se puede ayudar a trabajar mucho más en ese sentido? Pues yo creo que nosotros en particular tenemos que trabajar mucho más en la recaudación fiscal. Tenemos todo un tema. Me llamó la atención las bases de datos que tienen aquí en Estados Unidos que actualizan el valor de la propiedad y cómo va generando ingresos al erario público que se traduce en inversión en infraestructura urbana. Que nosotros debemos de trabajar en un mejor catastro, en un mejor sistema de evaluación, actualizar nuestra ciudad. Y sobre todo hoy me llevo a esto de comunicar en qué se invierten estos impuestos para que la sociedad esté de acuerdo que es necesario estas contribuciones para detonar el desarrollo y el crecimiento de nuestra ciudad. Eso es lo que me llevo como tarea. Yo me llevo quizás dos grandes lecciones. Una que tiene que ver un poco con la coyuntura específica en la que estamos en Colombia, que es que van a entrar nuevos mandatarios a gobernar las ciudades a partir del primero de enero. Y creo que una de las cosas que aquí se percibe bien es que finalmente los proyectos para ser exitosos primero necesitan tener un consenso sobre realmente el interés de desarrollo del proyecto para todos los involucrados en la ciudad. Entonces creo que esta es como una primera, una lección bastante obvia, pero creo que dada nuestra coyuntura es importante ponerla sobre la mesa. Y desde una perspectiva más estratégica creo que lo que es más interesante de lo que hemos visto es que cada proyecto estratégico de ciudad que hemos visto tiene como una cajita diseñada ad hoc, una estructura pequeña, ágil, con, digamos, reglas de financiación y de acción bastante claras, metas de largo, de corto y de mediano plazo para ese proyecto específico. Y esa agencia de desarrollo económico local, como la llaman ustedes, está dedicada a sacar ese proyecto específico pues en el tiempo. Creo que esa es como la gran, finalmente la gran lección de este taller. Gustavo. De la parte de Salvador, la parte fiscal tenemos muy bien resolvida. Así que el desafío es empleo y renta para la población. Y economía creativa e innovación son dos aspectos que queremos hacer inversiones muy fuertes y es la base del proyecto de Vimpocentro. Y el Vimpocentro tendrá, creo, que uno de los desafíos que es la continuidad del proyecto por diferentes mandatos. Y así que la aproximación con los multilaterales son fundamentales y creo que nos ayudará mucho. Y así, gracias por BIT, por todo eso, que creo que va a fortalecer mucho nuestro proyecto. Y también el aspecto de la agencia. Hemos visto en todos, hay una agencia de facto agio, hay una agencia profesional y que tiene un alineamiento muy fuerte con la población y con el gobierno. Entonces, pensar algo así, creo que también es algo que llevo para casa. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos durante toda esta semana y gracias por esta conversación. Muchas gracias. Gracias.